Así que además, como esto pasa en las casas todos los días, pues es muy interesante saberlo. El aniversario de Mendizabra. Caluto llega a su casa con un ramo de flores. Pepita, trae las zapatillas. ¿Lo has organizado todo? Todo. ¿Quién iba a decirlo, Pepita? 25 años de casado, nuestras bodas de plata. Pues sí, Caluto, sí. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Tú eras hasta que llegas en el metro y yo acababa de empezar a trabajar en el banco. ¿Cómo no voy a acordaros, Caluto? ¿Cómo no voy a acordaros? No, ponme una copita de pibre en mí, que hoy es un día grande. Te pedí a la salida de trabajo y nos comimos unas aceitunas. Te pedí a una urticaria. Yo te había dicho que me sentaban fatal, pero como te empeñaste en que eran figuraciones mías. Ay, cuántos recuerdos. Nos hicimos novios de seguida. Tú tenías 17 y yo 24. Entonces empezamos a hablar para el piso. ¿De mi sueldo? Bueno, mujer, ¿qué más hubiera querido yo que ayudarte? Pero tenía que mantener a mi madre. No, 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 no. Es un reproche, Caluto. Además, que gracias a aquel 600 que te compraste, pudimos viajar a la sierra en viaje de Londres. A mí me hubiera gustado ir más lejos. Pero mamá tenía el capricho del chaquetón de pieles. Ay, cómo lo ha hecho de menos. Ah, también, también. Es que era una santa. No, si yo lo que he hecho de menos es el chaquetón de pieles. Se lo vio a una vecina una semana antes de morirse, después de decirme que antes de dármelo a mí, lo quemaba. Bueno, porque tenía un croto muy fuerte, pero era una bonaza. Yo la he hecho mucho de menos. Ay, yo, Caluto, yo. No, bueno, yo tú la he hecho de menos porque te aburres. A ti te hacía mucha compañía. Ay, más que compañía, es que con ella siempre yo estaba entretenida. Le tenía que llevar el desayuno a la cama, limpiarle toda la ropa, acompañarla al ambulatorio cada vez que se sentía mala, que le acababa dos por tres. Llevarle la cena a la sala, porque no le gustaba cenar con nosotros, claro. Comprarle todos los días unos filetes así, que nosotros no nos comíamos jamás. Pero era buena, buena, era buena, buena. Caluto, ella, la bajaba todos los días y en la noche buena jamás se cantía la dos a mi gallo. Buena era. No, 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 una santa. Ella nos esperará en el cielo. No, no lo creas, Caluto, no lo creas. ¿Es que no piensas tú ir al cielo? Yo sí, Caluto. Pero ella no partiera una hija de la ramputa. ¿Qué dices? Lo que oyes, Caluto, tu madre era una hija de la ramputa que nos amargó la vida. Nos quedamos sin viaje de novios por comprarle el chaquetoncito que después le regaló a la menina. Se vino con nosotros a la sierra y nos pasamos toda la noche de bodas haciendo vaos para curarle el cajón. Se vino a vivir con nosotros a pesar de que tenía su casa, no te acuerdas. Se empeñó en dormir en nuestra habitación con la excusa de que tenía miedo. Bueno, tenía un poco de complejo de dipo, de... ¿Cómo que de dipo, Caluto? ¡Ay, ay, Dios, de dipo! No nos dejaba dormir en toda la noche y nos hacía pisar sobre valletas para no rayar el suelo. Ah, tenía sus pequeñas manías, ¿no? Pero es que el suelo era mío, Caluto, mío, que... Pero es que ella no fregaba nunca, siempre a la esa cuesta. Los niños, a los niños nos traía bártires con un peine de hierro. Que según ella eso le quitaba los piojos a los pobrecillos, Caluto. Que gracias a eso tenemos ahora dos hijos, Caluto. A los 17 y 15 años, Caluto. Y como una es una niña le vamos a tener que casar con un poqui. O sea que... que no te gustaba mi madre, vamos. A los muertos, tierra, Caluto. Lo que no perdono es que hiciera de ti un gilipollas. ¿Yo un gilipollas? Sí, un miserable, un miserable. ¿Un miserable, yo? Nuestros hijos siempre han ido del revés. A los de los vecinos les iban alargando el pantalón a medida que creían. Pero a los nuestros eran todo lo contrario. Primero largos, muy largos. Y cuando crecían se los hacían los bombachos. Y al final con 14 años enseñando todos los pelos de abajo. ¿Por qué un buen pintaje? Es que es lo único que te ha importado de mí eso, eso es lo único. Mi madre siempre decía que eras una mujer inestable. ¿Inestable? Como tantas otras que no hemos sabido más que trabajar para el marido. Y yo además tenía a tu madre a cuesta. Por eso lo has cumplido con tu obligación, ¿no? Con esa obligación de tonta de culo ya lo decía tu madre. La mujer en casa con la plata quebrada. Bueno, eso porque lo leyó en un libro, ¿eh? No, eso formaba parte de la tradición familiar. Ya. Y me lo vienes a decir después de 25 años. No, eso te lo digo porque he espabilado. ¿Pero qué es eso? ¿De qué has espabilado? La asociación, Canuto. La asociación de mujeres fracasadas. ¿Ondra era la feminista? No, no, no. Esta es de femeninas. De las que nos hemos creído durante años que los hijos los hacía el Espíritu Santo. Porque nosotras no nos enterábamos de nada. Porque lo tuyo, Canuto, lo tuyo no era brisa. Lo tuyo, Canuto, ahora me he enterado que lo tuyo se llama eyaculación. Se lo has contado a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo no, Canuto. Solo al psicólogo. ¿A que sino a un psicólogo? Sí, Canuto. Porque yo quería saber cuál era la razón de que cada vez que terminábamos lo que yo me creía que era hacer el amor y que ahora me he enterado que era simplemente echar un polvo. Tú encendías un pitillo o te dormías como un tronco. Y ahora gracias al psicólogo sé que te dormías porque estabas muerto de aburrimiento. Y estoy segura de que tu madre me lo habría dicho. Eso me lo habría dicho para hacerme daño si ella lo hubiera sabido. Pero ella, ella no sabía lo tuyo. Porque lo tuyo eran tristaz, tristaz. Qué vergüenza, me invita qué vergüenza. Ay, la vergüenza es haber tardado 25 años en enterarme yo. La vergüenza es que no te hayas molestado tú en corregirlo para más. ¿Y qué quería que hiciera? Salpara bien un poco, Canuto. Ah, como si fuera nuestra mía, igual, vamos. Como si fueras el hábito, cariño. Joder, me estás dando la bola de plata tú. Pues te falta el regalo, fijaos. Yo te he traído estas flores. Crisanteos, será Jesús. Toma mi regalo, cariño, que es un sobre. Podrías haberme comprado algo en lugar de darme el sobre con dinero. Pero ¿cómo quieres que te dé dinero? Si para eso tendría que tener yo ahorros, que nunca he visto un billete de mil pesetas que no estuviera gastado antes. ¡Abre el sobre! Coño, es una petición de divorcio. Pues sí, canuto. ¿Y hay otro hombre? No, no sé por qué los hombres pensáis siempre que hay otro hombre. No, hay otra mujer. ¿Una mujer? Eso mismo, una mujer que me ayuda en la casa, que friega conmigo los cacharros, que recoge las zapatillas. Ella sola, fíjate que milagro, que sirve sola sus copitas. Y da gracias a que el psicólogo me ha convencido y me lo ha quitado de la cabeza. Porque después de arruinar mi vida durante 25 años, mi regalo iba a ser un cuchillo de carnicero para que lo llevaras puesto entre la cuarta y la quinta interposta. ¿Entiendes? Porque ya no vale la pena. O sea que adiós, canuto. Te vas sin ningún motivo. Tienes razón. Pero joder, qué angustia. ¡Cacha!